Ok, aquí estamos nada más y nada menos que caminando en el Golden Gate Bridge con Enzo. ¿Verdad, Enzo? Como verán, la ciudad de San Francisco allá a lo lejos. Abajo está el fuerte que hace un par de semanas estuvimos ahí. Surfistas. La isla del Ángel. Alcatraz. Bueno. ¡Vamos, Enzo! Caminando, corriendo en el Golden Gate Bridge. ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Dale, Enzo! El primero que llegue a la cosa esa. ¿Qué? ¿Eh? ¡Hola, Enzo! Aquí no hay tierra ahora. Ya terminamos la tierra. Ya está abajo tierra, ¿verdad? ¡Claro! Aquí hay aire de estacionamiento, ahora no hay estacionamiento. Ok, thank you. Y ahora, hay aquí agua. Mira la bicicleta. Mira, ahora hay agua. Ahora hay aquí agua. Y ahora hay aquí agua. Ajá. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Te saco una foto ahora. Ponte ahí, 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 p